Porque yo me coroné, el tiempo nunca pierde Cuando vi que mi sangre cae al suelo sabía que esto era pa' siempre Puta tú y yo no somos tan diferentes También te dije creo en ti a sabiendas de que mientes Esta vida no está hecha para valientes Nadie sabe dónde va el sol cuando cruza Poniente La vi con mis ojos, era real, bella y tan sonriente Pero Eva también creyó lo mismo de la serpiente No me hablo con la gente, soy autoindependiente Necesito silencio, no lo intentes Un amor que real sin marcha nunca vuelve Pero la huella que deja en tu pecho es para siempre Solo conmigo vivo una vida fiel Con odio nada puede salir bien Yo soy el de siempre, pero según con quién Las cosas me cambiaron a saber que alias tus estás en mi piel Y nada nunca volvió a ser como antes, aunque lo intentamos Pero no era nada real lo que vivimos porque solo interpretamos La gente como yo es fiel a matarse, pero no vuelve cuando le has fallado Chicos de barrio comen casa su desastre, pero se baja el parque coronado Conozco sus pisadas, el rap me dio mujeres de madera que jamás te aportan nada Tras la fama, caras interesadas, sonriendo mientras hablo como si yo le importara Yo soy rapper diciendo, no sientes esto, porque no eres el mismo que te hizo ganar tu puesto Pues vaya, no existo para el resto, no tengo que contar lo que tú vives porque no lo estoy viviendo El rap me trajo fakes, adoro cuando me odian porque lo hago y cuando quiero me queréis Yo sé que si todo viene a tirarme no estaréis Y que ahora todos me quieren porque no existe otro rey Sé quien sigue a mi lado conmigo, me saldré del trono si está mi bambino Venom, aroma, viperino, todos se creen grandes, pero los más grandes caímos Los más grandes caímos Coronado, V.I.G.K. No la vamos a por todo porque todo eso es nuestro V.I.G.K. Dice no lo sientes loco, el ego te cegó Ya no eres tan bueno bro, loco no que no que no Esos cabrones se consideran mejores y piensan que mis canciones forman parte de lo que era yo Y ellos quieren que yo siga siendo un crío Yo me cago en mi trabajo porque es mío, recuérdalo Llegó el invierno y nunca lo sentí tan frío Espero que al menos y en este vacío lo hará el alcohol Con el tiempo dejé malas costumbres Mi nombre es más grande que el hombre que cubre Si ves que no transparento mi vida no preguntes Soy de los que se callan el dolor pero sonríe cuando lo sufren Mi éxito es pasajero, estoy maldito Curando con alcohol me automedico Dejé atrás esa vida que llevaba por tu afán de verme al micro Así que brinda tú si me hago rico V.I.G.K. V.I.G.K. Así que brinda tú si me hago rico Estamos por encima V.I.G.K. 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 Que yo me coroné El tiempo nunca pierde Cuando vi que mi sangre cae al suelo Sabía que esto era para